Un saludo para todos los que interactúan en Mastín, con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Pues ahora resulta que la técnica en enfermería, vocera de la ministra Norma Piña, pues le dice a la presidenta de México, pues usted no se meta donde no la llaman, donde no le importa, usted dedíquese a lo que usted estudió, porque de eso sí sabe. El derecho, déjeselo a los ministros. Ella no es abogada, no puede dar una opinión sobre lo que desconoce. Mejor que opine sobre su materia, sobre el medio ambiente. Y a pesar de esta derrota, vamos a seguir adelante. Pues nada más fíjense cuánta incongruencia por parte de esta técnica en enfermería. Pues yo no sabía que ya ahorita la enfermería, pues estaba ligada al derecho. Yo no sabía. Entonces, pues la presidenta de México, pues ella no puede meterse en lo que no le llaman, pero esta técnica en enfermería, vocera de Norma Piña, ella sí lo puede hacer. Una vez más, la oposición se da con una piedra en el hocico. Esta oposición que ya nos demostraron una vez más que es incongruente, que es mentirosa, que es fachosa, que es quemapueblos prácticamente, como esta técnica en enfermería, que los demás no, pero ella sí. Fíjense hasta dónde cae, qué bajo cae. Y pues primero muy sacale punta. Y ahora pues ya ni modo. Aceptó casi casi con lágrimas en los ojos que la elección de jueces pues va a ir poco a poquito, pero de que va, va. Pero también en otro tema, ¿quién creen que ya se puso al brinco con uno de los ministros, con el ministro Este Pérez Dayán? Pues nada más y nada menos que el famosísimo saco de pus Javier Lozano. Así como ustedes lo están escuchando aquí, mi querida audiencia. ¿Por qué? Créanme que lo que está haciendo Javier Lozano, pues es realmente desperarse por parte de él. Le dice en el programa de Típica al TV, suelta la sopa diciendo que cuando se enteró lo que hizo su amiguísimo del alma, su amiguísimo carnal, que yo no sé qué sea ser amigo para Javier Lozano, porque pues se supone que un amigo está en las buenas y en las malas. Pero ya sabemos que Javier Lozano tantito se le anda moviendo la canoa o se le hunde el barco y empieza con sus mentadas de Mauser y empieza a tratar de salvar su pellejo primero. Y pues dice que le mandó un WhatsApp al ministro, pero pues simplemente nada más para recordarle a su mamacita, a mentarle su mandarina al ministro Alberto Pérez Dayán por haber pues votado a favor de la democracia. Y pues en ese momento de mandar, después de mandarle el mensaje, lo bloquea y ya no quiere saber nada. Él prácticamente avienta el celular para el agua, para el inodoro, porque pues le cayó gordo el ministro Pérez Dayán por votar a favor de la democracia. Fíjense, nada más. Yo tengo que decir también aquí públicamente, este hombre era mi gran amigo, hasta antier que le menté la madre y lo bloqueé. No quiero saber más de Pérez Dayán. Era mi gran amigo. Un hombre aficionado, ¿sabes por qué sobre todo? Pues afición a los deportes. Y esa afición a los deportes lo llevaba por todos lados a los mejores escenarios, con los mejores lugares, en los mejores aviones, todo pagado y todo se lo documentaron. Y ahora sí le enseñaron la jirafa. Yo le digo al ministro Pérez Dayán que no se preocupe, perdió a un saco de pus, a un amigo y supuesto amigo, pero ganó el aprecio de millones de mexicanos. Bravo al ministro Alberto Pérez Dayán. Usted ya no se preocupe, pero también hay que refrescarle tantito la memoria a este Javier Lozano. Yo creo que él no se acuerda que cuando estuvo como secretario en la administración de Felipisto Calderón de Whisky, este hombre pues apoyó también para que muchos trabajadores de Luz y Fuerza se quedaran sin chamba, pero también apoyó para que una aerolínea se fuera totalmente al carajo y afectar a muchos trabajadores. En esos momentos yo no vi un Javier Lozano dispuesto a entregarse al pueblo, a la democracia. También yo no recuerdo en el famoso Cedillazo, donde pues Ernesto Cedillo cierra la Suprema Corte de Justicia por un mes sin avisarle a nadie, pues tenía los medios de comunicación convencionales comprados, no le avisa a nadie, despide a jueces para contratar a jueces a su modo, y pues aprobaran pues sus benditas reformas, no también cuando salió el famoso Chupacabra, si se viene lo del Fobaproa, se pierden las Afores, se afecta a trabajadores, nunca vi que saliera también la enfermera, esta enfermera técnica, pues a decir, a defender al poder judicial, como le están haciendo ahorita, anteriormente pues no era una dictadura, hoy sí lo es, anteriormente pues era democrática la cosa, ahorita no lo es, pues tanta incongruencia de los derechistas, de los derechangos, y pues ministro, no se deje intimidar por este hombre, que era su amigo, lo perdió a él, pero ganó a todo un pueblo de México, y simplemente porque reconocemos, que hizo su trabajo, se mantuvo imparcial, no parcial, como lo hacen muchos, se mantuvo a la altura, como debe de ser, como usted ha sido, y sinceramente, el señor Dayan ha sido congruente, con lo que dice, y con lo que hace, es un juez, que si en un caso, que le dieron, dicta una sentencia, y en el futuro, es un mismo caso parecido, vuelve a dictar una sentencia parecida, eso es ser congruente, con lo que uno dice, y con lo que uno hace, pero hasta aquí las noticias, mi querida gente de México, fíjense lo que estamos viendo, como la oposición cada día, se quita más, y mucho más las máscaras, y se muestra, lo nefastos que son, les dejo mis redes sociales, para que me sigan, en TikTok, me encuentran como Mastin Político, en Facebook, me encuentran como Adriel Loss, y dejen su poderoso like, aquí por favor, comenten, compartan, y nos vemos, en la próxima emisión, de Mastin Político, un placer, estar con esta linda audiencia, ay que cosas, que cosas se van a ver, al fin de los tiempos, Mastin Político, que cosas se van a ver, y que las otras cosas, o al fin de los tiempos, o al fin de los tiempos,